Tras la toma de rehenes en el supermercado judío en París la policía francesa está buscando a Yad Boumediene, la mujer de Amélie Koulibaly, autor del ataque. Según informa el periódico The Telegraph, la esposa del yihadista abatido este viernes durante el operativo en la tienda Coser estuvo condenada por colaboración con el terrorismo islámico y sospechosa del tiroteo que se produjo este jueves en el sur de París que se cobró la vida de un agente de policía. Se sabe que Boumediene conoció a Koulibaly después de que en 2010 el hombre saliera de prisión, donde pasó cuatro años por participación en un complot para liberar a uno de los autores del atentado en el metro de París de 1995. Ismail Naitali Belkacem. Amélie Koulibaly, de 32 años, sospechoso del asesinato de una policía este miércoles y de la toma de rehenes en un supermercado, dijo al canal francés BFMTV que actuó en nombre del grupo yihadista Estado Islámico y coordinó sus acciones con los sospechosos del ataque contra Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi.